Recuerde suscribirse a nuestro canal aquí en la campanita para que YouTube le pueda avisar acerca de nuestros nuevos videos. Por favor comenten, déjenos sus preguntas, sus dudas para que se las podamos contestar y denle like y sobre todo compártanlo con toda su familia, con sus conocidos y amigos. Betty Chávez, hola, tengo el hígado graso y me recetaron Kirrus. Confíen ustedes porque mi mamá se compuso con ustedes. ¿Qué es? ¿Kirrus? Kirrus. Eso no sé qué sea, Betty. No sé. Ahí sí, le debo esa respuesta, no sé. Pero mira, para el hígado graso, pues lo mismo que te acabo de recomendar Luis. Un té de ruibarbo también, ruibarbo, a ver si lo consigues, y el jugo de zanahoria betabel y manzana. Presúmeles tu libro, Alejandro, que lo vean. Ah, el libro. Que conozcan, que vean de dónde viene toda la información. No te quedes tú con toda tu información. Pásales tu secreto. Miren, muchas personas dudan del naturismo, que si esto es real, que si como una hierbita me va a curar, como un jugo, un cambio de alimentación me va a curar, si ya estoy yendo con el especialista y no mejoro, entonces cómo ustedes me van a curar. Le pagué dos mil pesos al especialista y tú con una planta de treinta pesos vas a curar. Estás loco. Así piensa mucha gente. El 90% de los medicamentos han salido de las plantas. El 90% y estoy hablando de las más fuertes, algunas famosas como la aspirina, como las hormonas anticonceptivos y las hormonas que recetan a las mujeres. Están hechas a base de plantas. Bueno, les quiero presumir este libro que está hecho por la Secretaría de Salud. No sé si ahí le ven, Secretaría de Salud, el escudo mexicano. Sí ven verdad que es de la Secretaría de Salud y dice farmacopea herbolaria de México, o sea de los Estados Unidos mexicanos, que es el nombre de nuestro país. La farmacopea, o sea este libro, este libro de cuántas hojas, de trescientas cincuenta y cinco páginas, yo lo compré en el 2013. O sea, sí llevo muchos años sin enseñárselos. Pero este libro dice las especificaciones que deben de tener para fabricar los medicamentos a base de plantas. Sí, las especificaciones técnicas para elaborar los medicamentos o remedios herbolarios, como usted le quiera llamar, para que un laboratorio pueda hacer estos remedios a base de plantas medicinales. Lo está diciendo la Secretaría de Salud. Obviamente aquí dice las propiedades, aquí en este librito, dice todas las propiedades de muchas plantas. Y este libro fue escrito en colaboración, fíjese, del Seguro Social, o sea del IMSS, de la UNAM, de la Universidad, del Politécnico y de la UAM, de la otra universidad muy famosa en México. Este libro, este libro, pues es como un, pues como la Biblia, pero oficial de las plantas medicinales en México. Así que, claro que, este, claro que es, que son poderosas, claro que son efectivas las plantas. Ahora, les voy a decir que hay como cinco hospitales de salud pública, o sea del IMSS, que recetan junto con, o sea, tienen dos secciones, uno donde recetan lo que nosotros sabemos de alopatía, de medicamentos, inyecciones, y otro, otro de puras plantas medicinales. Y ya llega el paciente, dice, ¿con qué se quiere curar? ¿Con plantas o con medicina alópata? Hay como cinco, no hay muchos, pero sí hay como cinco hospitales en toda la República Mexicana. Bueno, y además les voy a decir algo, gente muy conocedora, instruida, importante, poderosa del mundo, para empezar es vegetariana, muchos otros son naturistas, otros se atienden con pura medicina alternativa. La reina Isabel de Inglaterra, tiene noventa y pico de años, casi cien, ella se atiende con medicina alternativa. Su hijo, el príncipe Carlos, también se atiende con medicina alternativa. A ver, pues ustedes explíquenme. Y yo conozco, miren, yo conozco al cardiólogo personal de la reina Isabel. Si no me creen, pues ya, ya, ahí tengo mis fotos y todo. Tiene una foto con el cardiólogo de la reina. Ya, si no me creen, pues ya están esquizofrénicos, porque ahí está todo. O sea, no sé de lo que estoy hablando, no estoy aquí improvisando de ayer. Y miren, la final de, yo insisto mucho porque yo soy de deporte, la final de tenis de hace tres semanas de Wimbledon, Londres, fue por dos finalistas, Nick Kyrgios, vegano, australiano. Y Novak Djokovic, serbio, vegano también. ¿Qué hubo? No que no podían los vegetarianos ser atletas. Si los mejores del mundo son veganos, pues ya, ¿qué más quieren, hombre? Ah, y otra cosa. Vi, vi, acabo de ver un reportaje que le hicieron a, a este, a Ronaldo. Bueno, él no es, no es vegetariano, pero le, pero él está a favor de bañarse con agua fría. Y está a favor de no tomar refresco negro. Ah, sí, claro. Después del anuncio ahí, le entrevistaron, no, 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 refresco negro, al diablo, agua. O sea, él no es naturista, pero intenta comer sano. Exactamente. Ya con eso está bien. Exactamente. No come chatarra. Y él después de entrenar se da un baño de agua fría y a su hijo le recomienda agua fría. Y él, su hijo como que no le gusta mucho, pero él como padre responsable, le, sabe que es sano y casi, casi lo, este, pues lo obliga a bañarse con agua fría. Que lo haga. Porque sabe que es sano. Y sé lo que les decimos nosotros, pero, este, al darle estos ejemplos de gente famosa, bueno, pues ahí nos, nos respalda un poco, ¿verdad? Estos famosos, porque nosotros somos mundialmente desconocidos. No te creas, aquí hablan de Ecuador, ¿eh? Desde Ecuador. Ah, mira, sí somos famosos. Excelentes sus recomendaciones. Hace dos semanas me enfermé con gripe. Afortunadamente encontré uno de sus videos donde le recomendaban un shot de jengibre y limón y estoy curada. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Y cuánto te cobramos, Benito Jiménez? Ni un centavo. Bueno, usan dólares en Ecuador, creo. Vean nuestros videos. Ahí hay muchos remedios, muchos testimonios, o sea, pacientes que se han curado con nosotros. Y en cada testimonio dicen con qué se curaron. Los jugos, los tés, todo lo que le dimos. Así que puede aprender muchísimo. Ahora nada más.